Contento de poder compartir con la familia un hermoso día sábado para poder también contarles un poquito a la familia que está del otro lado las novedades que están ocurriendo en el concesionario, en nuestra casa, lo que es Citroën y bueno, tiene que ver justamente con lanzamiento de nuevos productos que trae consigo también unas muy buenas posibilidades a la hora de comprar ya sea en el precio de contado como también a la hora de financiar que es hoy por hoy uno de los puntos que podríamos decir que estábamos un poquito debiéndole a la familia en cuanto a posibilidades digo porque teníamos vigente solamente la alternativa bancaria y ya sea por los intereses que están bastante elevados o ya sea por los requisitos que eran un poco más exigentes muchas familias que podían tranquilamente poder financiar su cero y lo otro quedaban afuera entonces hoy estamos muy contentos, la verdad, porque hemos logrado luego de un trabajo desde el año pasado poder llegar a un convenio con Nación y poder también hoy tener una línea de crédito que se denomina PEA que es una línea de crédito subsidiada, es una línea de crédito que va a beneficiar también en cuanto a los requisitos y en la cuota sobre todas las cosas porque el interés va a estar subsidiado como mencionaba recién vos fijate que en lo que tiene que ver por ejemplo con la edad la familia va a poder acceder desde los 18 hasta los 68 años van a poder acceder a financiar su cero kilómetro, amplía el rango de edades con esto también trae la posibilidad de que pueda financiar inclusive aquellas personas que no tengan recibo de sueldo van a poder acceder ¿por qué? porque el crédito, insisto, en este convenio lo que busca es justamente acrecentar un poco el movimiento en los que es comercios también obviamente apunta a levantar también todo lo que tenga que ver con los porcentajes de empatentamiento y de esta manera hemos visto, sobre todo en tiempos de pandemia que el vehículo, en muchas familias, ha tomado un lugar como herramienta de trabajo hay muchísimas familias que se reinventaron y que tuvieron que buscar opciones y en esto también el comercio creció creemos que esta política comercial PEA va a beneficiar muchísimo insisto, sin importar la actividad laboral van a poder financiar un cero kilómetro desde lo que es un auto para uso familiar como también vehículos como la C4 Cactus que es un utilitario SUV vehículos como Berlingo que es un utilitario para todo lo que tenga que ver con trabajo y Berlingo inclusive te brinda opciones como por ejemplo una opción de optar también por qué no con cinco asientos opciones que te va a permitir tanto trabajar como también poder utilizarlo con la familia un punto muy importante, insisto en esto poder acceder todos, inclusive por la edad no importa si la familia o si el interesado es jubilado puede acceder también trabajadores independientes, comerciantes, profesionales y obviamente todas aquellas personas que cuentan con un recibo de sueldo también claramente que sí nada más que hacemos hincapié en esto que era por ahí una alternativa que con la opción de banco quedaban muchas familias sin poder acceder hoy por hoy a un crédito si hablamos de cuota, la cuota es en pesos, las tasas son fijas la cuota es muy accesible, muy accesible y te brinda opciones como por ejemplo si la familia ya tiene un vehículo usado puede entregar el usado sin importar la marca ni el modelo si la familia aún tiene un usado pero le quedan cuotas pendientes puede utilizar ese capital de igual manera los asesores le van a ir contando el paso a paso como lo pueden hacer también contarle a la familia que si tiene algún ahorro en efectivo lo puede entregar o si tiene quizás a futuro la posibilidad de decir yo puedo tener como por ejemplo estaba hablando recién con unos clientes comerciantes antes de llegar y me decían mira yo puedo tenerlo pero dentro de 40 días, 50 días entonces lo que se hace en esos casos para que la familia no quede fuera o el interesado o el comerciante no quede fuera de esta propuesta PEA puede hacer una seña inclusiva hasta con tarjetas de crédito sin interés cosa de poder primero reservar el vehículo segundo cerrar con esta política comercial que está muy interesante y también tener esa opción de programar en este caso decir bueno yo tengo el auto diseñado ya armamos todo el crédito pero la entrega te la hago en X momento así que son varias alternativas ni hablar que van a ver dos modelos el nuevo C3 y Berlingo que se va a ofrecer también con la alternativa 100% financiado que esto va a abrir otra vez las posibilidades para todos aquellos que todavía no tengan un vehículo usado que todavía no cuenten con un capital y por último y no menos importante contarle a la familia que si están pagando o estaban pagando algún tipo de plan de ahorro no importa la marca pueden también utilizar ese capital para poder insisto retirar por medio de este crédito PEA que es un crédito muy accesible que es un crédito en pesos que es un crédito que le brinda muchas posibilidades no solamente en la cuota como digo sino en estas opciones de decir tengo con entrega o sin entrega como manejo las cuotas así que voy a dejar la línea de comunicación para que la familia inclusive solicite prueba de manejo un asesor comercial que pueda estar en su domicilio en su negocio 3624-87-2287 reitero 3624-87-2287 whatsapp llamada mensajes cuéntenos tengo este plan tengo este usado me gustaría 100% me dedico a esto o sea cuéntenos y los asesores lo van a ir guiando reitero 3624-87-2287 la semana que viene si la semana que viene el lunes inclusive hasta el sábado la tarde la semana que viene o esta tarde no la semana que viene si vamos a estar trabajando también esperándolos en el concesionario para que puedan hacer la consulta con el equipo de asesores que está a mi cargo para que los guíe y después a contar todas las alternativas es importante que tengan en cuenta esto familia no dejen pasar oportunidades como esta porque hay un equipo que está trabajando detrás para lograr estos beneficios o lograr estos subsidios para que sea mucho más flexible también para la familia tener el cero kilómetro reiteramos entonces 3624-87-2287 toda la provincia de Chaco está invitada Corrientes, Norte, Santa Fe, Formosa nuestros amigos y clientes de Misiones también sabemos que lo ven por redes sociales así que la invitación está hecha 3624-87-2287 el cero kilómetro cuotas accesibles y con una variada posibilidad inclusive inclusive de entregar un vehículo usado y suplir o retirar hasta 5 unidades porque también nos ha ocurrido muchas familias que hoy tienen un vehículo y dicen necesito un vehículo comercial pero descuido el uso o el compromiso de la familia del día a día con esta alternativa EPA puedes utilizar ese vehículo usado y de pronto vas a encontrarte con cuotas muy accesibles que te van a permitir retirar 2 o más cero kilómetros y suplir la necesidad de tu comercio o tu trabajo también con las necesidades de la familia así que hay un montón de opciones no se queden sin consultar 3624-87-2287 para que despejen todas las dudas y puedan aprovechar esta oportunidad no solamente comerciantes también obviamente amigos remiseros taxistas etcétera sin importar tu actividad laboral así es Alejandro la verdad que muy interesantes todas las novedades que nos trae en el día de hoy estamos viendo el número en pantalla el número de WhatsApp para comunicarse y como si en la vas bueno también consultar porque cada caso particular hay una oferta y también medios de pago financiamientos muy interesantes y muy accesibles para todos es así es así por eso siempre insistimos en los números de comunicación porque hay cada caso de actividad inclusive hasta el 100% algo que quería aclarar no piensen que es un trámite muy difícil de llevar a cabo con su consulta nombre DNI y ya la asesora automáticamente les dice si están si califican si están preaprobados o no o sea eso ya de entrada es muy muy fácil de saber entonces también eso claro porque por ahí la familia dice si un 100% quizás es mucho más difícil o no es automático prácticamente automático a lo sumo si se demora un poquito es porque por eso insistimos con el whatsapp porque de esa manera quedando de manera organizada las consulta nada más así que bueno esperemos que les sea útil a la familia y que podamos seguir gracias a ustedes familia creciendo también esta gran familia que es la de Citroën en Argentina gracias a todos gracias a todos gracias a todos